Bueno, desde el momento de su detención, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió unas medidas cautelares. La Unión Europea se ha pronunciado, la misión de detención arbitraria se ha pronunciado. Sin embargo, eso en Venezuela no tiene sentido. ¿Qué podemos esperar de un país que renunció a la Comisión Americana de los Derechos Humanos? ¿Qué puede esperar un ciudadano de un país que renuncia a los derechos que tienen los ciudadanos? Sin embargo, yo estoy convencido o estamos convencidos de que Requesén tendrá que salir en libertad. La juez tendrá que sacar de un sombrero, aunque aquí no les importa, para poder condenar a Juan Carlos Requesén. No solamente a Juan Carlos Requesén, sino a los 16 coacusados que se encuentran con él. En ese juicio no han podido demostrar absolutamente nada y nosotros esperamos que, en honor a la verdad, salga en libertad, porque sería un mensaje muy frustrante para las escuelas de derechos, para la academia, para los jueces, porque es muy feo lo que se está viendo allí. Es lamentable que estas personas, jueces y fiscales, se presten para estas pantomimas como un juicio supuestamente oral y secreto que no se está cumpliendo con el debido proceso.